Vamos a terminar con él! ¡No! 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 ¡Preparad para crucificarlo! ¡No! 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 Este era el Mesías, ¿eh? El Rey. Sí, el Rey de los Judíos. Yo le vi entrar en Jerusalén como un rey. Miradla ahora. ¡Ahí está el Rey! ¡El Rey de los Judíos! ¡Esto! Hay que vestirlo como un verdadero rey. ¡Tiene razón! ¡Coge un trapo de eso! ¡Salve Rey! ¡Altísima y poderosísima majestad! ¡Esto servirá! ¡Levantá! ¡Incorpórate! ¡Te estamos poniendo tu capa real! ¡Eso mismo! ¡Qué bien os queda, majestad! ¡Si es un rey, necesitará una corona! ¡Es una corona! ¡Una corona! ¡Voy a usar la corona! ¡Necesita una corona, majestad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Magnífica corona te vamos a conseguir, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! ¡Aquí traigo la corona! ¡Maravillosa! ¡Una corona de oro puro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La corona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh!